Muchas gracias compañeros periodistas por la entrevista, para podernos dirigir a la opinión pública y de manera muy particular o concreta en este caso a los compañeros artesanos, porque de ellos son los más interesados en este caso, dado que estamos en un nuevo proceso de elecciones, ya eligiendo el nuevo directorio de la Junta Provincial de Defensa de Artesanos y así mismo lo nacional, ya. De manera que para conocimiento de todos los compañeros, algunos que no han escuchado otras ocasiones, vuelvo a hacer conocer por este importante medio de que quien habla ha cumplido con todas las formalidades del caso, tal es así que el 19 de abril presenté formalmente mi renuncia ante la Junta Nacional para poder participar como candidato a la reelección, ya como presidente de la Junta de Defensa del Artesano. Para conocimiento también, y disculpen la redundancia, le comunico que también se ha presentado ya la lista, ha sido calificada y como en este caso no hay más lista, entonces estamos participando como lista única. De manera que también se les ha comunicado de que participen los compañeros, porque esta es una cuestión de democracia, o sea, aquí no hay impedimento para nadie, pero desafortunadamente no sé por qué o qué factores habrán habido para que los compañeros no hayan podido presentar alguna lista, pero de todas maneras, pero de todas maneras eso es materia de cuestiones personales y eso es respetable. Ya, en todo caso, lo que sí hago es la invitación cordial al sector artesanal de que me apoyen, y en este caso apoyemos la lista, porque yo la veo como una lista de consenso, entonces, por esa razón seguramente los compañeros no presentaron otras listas, entonces que apoyen, digamos, la unidad artesanal a nivel de la provincia, para que trabajemos por mejores días para la clase artesanal. Entonces, con ese pedido, pues, exteriorizo mis palabras, para de antemano también agradecerles por ese masivo respaldo, que creo que el 19 de mayo vamos a tener con todos los compañeros votando en este caso por la lista 1, que también a nivel nacional va a participar la presidenta de la Junta Nacional, la señora Diana Icaza, y en este caso, pues, el apoyo también para ella, les pido, porque aquí vamos a ser un equipo, y ustedes deben saber, compañeros artesanos, que la compañera presidenta de la Junta Nacional viene trabajando de una manera muy exitosa en su administración, tal es así que últimamente consiguió del Gobierno Nacional el Instituto Tecnológico Superior, que le va a permitir al compañero artesano tener un título superior de tercer nivel. Entonces, en ese sentido, tenemos que apoyar esta causa, porque ustedes saben, compañeros artesanos, que todo esto se gana con influencia, y tenemos que reconocer de alguna manera que la influencia la tiene la señora Cuti Caza, ya actual presidente, pero bueno, también renunció, pero creo que con el apoyo de ustedes también va a volver a la presidencia, y ella seguirá, pues, con las buenas relaciones que goza a nivel del Gobierno para seguir haciendo cosas muy importantes por la clase artesanal del país. Pero también, ¿quién más lo acompaña en la lista de consenso de la que esperaba? Ya, por ejemplo, ahorita está una compañera de Atacames, la compañera Susy Briones, está también, ella está como candidata a segunda vocal, y está el compañero como tercer candidato principal también, el compañero Sandro García Medina, que él es un compañero artesano de la pintura automotriz, así que si ustedes tienen sus vehículos sin ánimo de hacer publicidad, les recomiendo llevar su vehículo hasta la ciudad de Quirindé para que les pinten sus vehículos, los pongan nuevitos. Ya, entonces, estamos con los tres candidatos. Y ahí los otros tres candidatos son alternos, ya, pero de todas maneras siempre se refleja la elección o la lista sobre los candidatos principales, que en este caso han sido tomados en cuenta de los cantones que tienen mayor presencia de votación, como es el cantón Quirindé, el cantón Atacames, y quien habla, que en este caso estoy representando aquí al cantón Esmeralda. Agropeco, ¿cuál es la metodología que utilizan para elegir al presidente nacional? Ah, ya, buena pregunta, ya, ahorita, en este nuevo reglamento de elecciones se va a hacer por lista, ya, como siempre se lo ha hecho, pero con la única diferencia de que ya no hay la distribución de escaños, como antes se hacía, ya, aquí la lista ganadora gana por mayoría simple, y por consiguiente van todos los miembros que conforman esa directiva, en este caso ese rol de candidato, todos van directamente a la junta, ya no entra de otra lista, ya, por ejemplo, la vez anterior, para hacer un ejemplo práctico y conocimiento de los compañeros artesanos, la vez anterior, por ejemplo, participó la ingeniera Giles y Valencia, entonces ella entró como candidata a segunda vocal, ya, para ser miembro de la junta. Ahorita, bueno, no hay, este, otra lista, es la lista única, pero si hubiera, en este caso, cualquiera de dos listas, si gana la una o la dos, es la lista que va a formar parte del directorio de la junta provincial. ¿Qué institución va a estar? ¿Estará el Consejo Electoral? Ah, sí. ¿Para avalar que el proceso sea claro? Sí, sí, no, oiga, sí, así es, don Daniel, en verdad, este, siempre, digamos, el Consejo Electoral, de lo que se, desde que se hizo, este, en este caso, la Junta Nacional, se hizo institución pública, el Consejo Nacional Electoral, ha estado al frente de todo este proceso, porque les recuerdo de que el proceso se reinició, en este caso, con mi elección, que fue hace dos años, ya, porque la Junta había estado siete años sin elegir el directorio. Entonces, y creo que con esta misma mística, seguirá el Consejo Nacional Electoral, este, en este caso, aportando o dando cobertura a la Junta Nacional, para que todas las elecciones, este, sean, digamos, de la manera más transparente, y, lógicamente, este, haya la garantía, ya, que vean, digamos, los artesanos que todas las cosas están transparentes.